Moradores de la comunidad de Matuán del municipio de Pimentel reclaman a las autoridades de obras públicas el reparar el tramo carretero que comunica este municipio con el de Las Guaranas. Aseguran el mismo fue deteriorado por camiones de carga pesada cuando asfaltaban calles de Caobete y Los Limones. A los principios vinieron haciendo la calle, lo que hicieron fue un callejón, que no caben ni siquiera los vehículos, que siempre lo vemos, que accidente casi con la cortadora que pasan los camiones, tienen que meterse a los patios para poder dejar que otro vehículo pase. Y además que la carretera está muy destruida, según pasan los vehículos, o sea, aquella carretera y no quieren dejarse ni hacer nada. Y nosotros solicitamos que tienen, aunque sea, tienen que arreglarla. Que la pasadera de los camiones la dañaron, entonces está dañada, intransitable está. Si usted camina más para allá, usted se dará cuenta de los espacios que ha dañado. Está completamente dañada. No hay doliente. Las autoridades parecen que no tienen la vista bien puesta o se hacen de la vista gorda. El caso es que está intransitable, usted está mirando la situación. Usted camina el tránsito y se dará cuenta. En cámaras Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.